¿Qué pasó, Brian? ¿Me ha visto el papá vestido? Sí, maestro. Oye, papá, quisiera preguntarte ¿Por qué todos los días te pones a tomar? Me da vergüenza que digan mis amigos Que tú eres un borracho y me pongo a llorar. Mira, mi niño, se me destroza el alma Al ver lo que me dices porque no sé qué hacer. Estás muy niño para que tú comprendas La causa de mi vicio y de mi padecer. No me lo digas si así tú lo prefieres Pero si me lo dices yo te lo entenderé Porque tú sabes, papito de mi vida Lo mucho que te quiero y lo comprenderé Hijo de mi alma, son cosas de la vida Son cosas que nos pasan Son cosas del amor Si tomo vino Si vivo de borracho Es porque traigo heridas Aquí en mi corazón Como me duele Todo lo que tú sientes Siendo tan pequeñito Ya conoces el dolor De mi desgracia De toda mi tristeza De verme tan hundido Y perdido en el licor Venga, mi niño, para darle un besito Venga con su papito Que acaba de cambiar Desde este día Dejo la borrachera No le daré más penas Que me lo hagan llorar Gracias, papito Me da mucha alegría Porque te necesito Junto con mi mamá Ella te quiere Siempre te ha respetado Y si otra te ha engañado La debes de olvidar La debes de olvidar No le daré más penas No le daré más penas No le daré más penas Gracias.